Un equipo de investigación paranormal australiano, el Sydney South West Paranormal Investigator, ha divulgado a través de internet una anomalía fotográfica que interpretan como un fantasma del más allá. La fotografía fue tomada a finales del año 2015 en el cementerio St. Bartholomew, al oeste de Sydney. El equipo comenta que tomaron alrededor de 300 fotografías en el lugar, y en la fotografía 209 se encuentra esta extraña entidad con forma humanoide. Aunque el equipo paranormal desmiente que pueda tratarse de un fantasma, los lugareños creen que el lugar está encantado, y todo empeoró según ellos desde que una iglesia ardiera en llamas en el año 1989. ¿Qué creen ustedes que puede ser esto? ¿Un verdadero fantasma? ¿O simplemente una anomalía fotográfica? Comenten en la caja de comentarios. ¡Gracias!